Unidades de la 2ª Brigada de Infantería de Marina dieron captura a un hombre que se dedicaba supuestamente a la extorsión en Buenaventura. Exigía la suma de 2 millones de pesos a una persona de la ciudad vinculada con el convencio a cambio de no acabar con su vida. Este video grabado por las autoridades muestran al presunto extorsionista mientras cobraba 2 millones de pesos a un comerciante del barrio Juan 23 producto de la extorsión. Según el jefe de Estado Mayor de la 2ª Brigada de Infantería de Marina, el hombre había intimidado a la víctima en reiteradas ocasiones amenazando su vida y la de su familia. Esto se logró gracias a la denuncia que colocó la misma víctima. Hay que reconocer el valor ciudadano de las personas de bien que quieren denunciar este tipo de crímenes para que las autoridades puedan actuar y dar captura con los responsables de estos hechos delictivos. Las autoridades manifestaron que el presunto extorsionista trabajaba en una empresa de vigilancia y prestaba su servicio al interior de un plantel educativo. Tenemos información de que era vigilante en un colegio que quedaba cercano a alguno de los comercios de la víctima. La Fuerza Pública investiga la presunta participación del sujeto en el robo de dos computadores al interior del colegio. Según el oficial en lo que va corrido de 2010, son 11 las personas que se han capturado por el delito de extorsión en Buenaventura.